Buenos días a todos, a todas. Bueno, hoy quiero... Viene conmigo Alejandro Schwartz Pérez. Él es actualmente director de COFEPRIS y le he pedido que se incorpore como director del IMSS Bienestar. Ustedes saben que es la institución, una de las instituciones de salud más importantes del Estado mexicano. Es la propuesta que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar o dar el acceso a la salud, el derecho a la atención a la salud por parte del Estado mexicano, a todos aquellos que no tienen derecho a biencia. Actualmente se han firmado convenios con varias entidades de la República y hay muchas entidades que se quieren seguir incorporando. Entonces está Zoé Robledo como director del IMSS, pero el trabajo que hace el director del IMSS Bienestar es fundamental porque de él dependen centros de salud, hospitales y toda la propuesta de atención de prevención y atención a la salud. Alejandro, ustedes ya lo conocen, ha estado en las mañaneras varias veces con el presidente y ha hecho un trabajo extraordinario al frente de COFEPRIS erradicando la corrupción que había en esta institución. Previo a ello, durante la pandemia, él se hizo cargo de capacitar a todos los médicos generales o de otra especialidad para poder atender el COVID. Nos conocemos y estoy muy contenta de que Alejandro acepte esta responsabilidad, que es una de las más importantes que vamos a desempeñar. Voy a leer su semblanza. Es médico cirujano por la UNAM, cuenta con una especialidad en medicina interna y una maestría en salud pública. Desde 2021 fue nombrado titular de COFEPRIS por el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsando de manera frontal una batalla contra la corrupción, generando la reestructuración de la agencia y la digitalización de los procesos de registro. Logró que México se convirtiera en el primer país hispanohablante en unirse al Consejo Internacional para la Armonización de Requerimientos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Con su guía, México logró liberar en tiempo récord más de 100 millones de vacunas contra COVID-19. El trabajo de Alejandro fue importantísimo, lo cual ha salvado miles de vidas en México y también en otros países de América Latina. Gracias a su liderazgo, hoy COFEPRIS es una agencia reguladora de vanguardia, moderna, fiable y transparente que vela por los intereses del pueblo de México y de la nación. Y en 2019 asumió la Coordinación Nacional Médica de la Secretaría de Salud en la que enfrentó el COVID, como les mencionaba. Él hizo un plan estratégico para duplicar el número de médicos especialistas en nuestro país. En 2018 fue nombrado Director General de Relaciones Internacionales en la Secretaría de Salud. Y pues le pido a Alejandro que les platique cuál es su visión de el IMSS-Bienestar y podemos después contestar sus preguntas. Adelante, Alejandro. Doctora Claudia Chemba-Umpardo, Presidenta Electa. Gracias por la confianza que me otorga al permitirme servir a nuestro país desde el IMSS-Bienestar y continuar, por supuesto, contribuyendo con el bienestar de todas y todos los mexicanos. El IMSS-Bienestar representa una nueva visión del sector salud, donde la atención sanitaria es un derecho y no una mercancía. Cada hospital, cada unidad, cada consultorio de esta institución es un lugar donde todas y todos somos bienvenidos y donde de forma gratuita vamos a recibir atención médica de excelencia y con calidez humana. Trabajaré a partir de hoy para que nunca más vivamos en un país donde quien no puede pagar quede sin atención médica. Gracias al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el compromiso de 23 gobernadoras y gobernadores del compromiso de los trabajadores de la salud y de la población organizada, estamos dejando ese pasado atrás. Contamos con el apoyo de los más de 200 mil profesionales de la salud que día a día ponen todo su empeño para cuidar a quienes más lo necesitan. Estoy seguro de que bajo su liderazgo, doctora, construiremos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Mi compromiso será firme, garantizar la salud acercando la atención a cada comunidad, escuchando a la población, escuchando a nuestros médicos, a nuestros técnicos, a nuestras enfermeras y personal sanitario. Le agradezco nuevamente esta oportunidad que me honra de poder servir a México y me comprometo a trabajar incansablemente para llevar a cabo su visión, presidenta. Que nuestro país cuente con una salud gratuita y de calidad para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Por supuesto, todo esto va a estar bajo la coordinación del secretario de salud, el doctor David Kersenovich. Alejandro fue alumno del doctor también, entre otros muchos alumnos que ha tenido. Entonces, es un muy buen equipo y nos va a ayudar mucho a consolidar y fortalecer el IMSS-Bienestar. Pues ahora sí, pasamos a sus preguntas. En COFEPRIS, él está en COFEPRIS hasta el primero de octubre. O bueno, hasta el... que es 30 de septiembre. Pero ya inicia también con todo el trabajo. De hecho, ya tiene rato que nos está ayudando y ya pues informaremos quién se queda en su momento en COFEPRIS, que será pues alguien vinculado con este mismo equipo que ha sacado adelante a COFEPRIS. Bueno, vamos con las preguntas. Arturo Páramo de Grupo Imagen. Gracias, doctora. Buenas tardes. Primero, la decisión ya del Tribunal Electoral de desechar todas las impugnaciones que había acerca del proceso electoral se dio a ayer. Ya pues prácticamente es un hecho que se calificará la elección o se calificará la elección ya con usted como ganadora. ¿Qué piensas acerca de cómo fue todo este proceso, acerca de todas estas impugnaciones que hubo y de la actuación del Tribunal? Pues me da gusto que el Tribunal no haya cedido ante presiones que tuvo y que haya hecho una valoración pues de la voluntad popular. Más allá de Morena, de mi persona, pues hizo una valoración del proceso electoral y de la voluntad popular. Reconoció el número de votos que tuvimos tal cual lo hizo el cómputo distrital como lo presentó el INE y pues creo que es una buena decisión, es un reconocimiento a la voluntad popular, a la decisión del pueblo de México y creo que ha actuado bien el Tribunal. El jueves vamos a estar ahí, nos van a entregar ya el pues no sé si se llama constancia o la formalidad de presidenta electa, vamos a ir al Tribunal, es un auditorio pequeño, ahí va a estar el gabinete, gabinete ampliado que hemos invitado y que se ha hecho público, también hay invitados e invitadas del propio Tribunal, ahí va a tomar la palabra el Tribunal y entiendo que me van a dar la palabra y después de ahí nos vamos al Teatro Metropolita, vamos a tener un evento en donde estamos invitando a diputados, diputadas electas, senadores, senadoras, al propio gabinete y algunos invitados más, también para hacer una pues si no es un gran meeting, si un reconocimiento y una un festejo de este triunfo que tuvimos entre todos y todas y pues los lineamientos hacia adelante de todo lo que vamos a hacer juntos porque vienen las reformas constitucionales y otras acciones que vamos a desarrollar nos va a tocar como lo hemos dicho el segundo piso de la cuarta transformación y a partir del primero de octubre que tomemos posesión y ellos del primero de septiembre como el nuevo congreso de la unión pues ya a gobernar hacia adelante ok segunda pregunta sería acerca de cómo siguen surgiendo en el estado de Sinaloa versiones acerca de posibles vínculos del crimen organizado con autoridades de la entidad usted pediría que se fuera a fondo en esto para evitar cualquier suspicacia y sobre todo al inicio de la administración de usted evitar cualquier tipo de suspicacia insisto en que haya este tipo de vínculos pues pienso que fue muy bueno que el gobernador de Sinaloa pidiera a la Fiscalía General de la República que atrajera el caso la participación de esta persona de la policía ministerial de la Fiscalía de de Sinaloa pues que se le investigue y todo lo que se tenga que investigar tanto de la muerte de el rector de la Universidad de Sinaloa como todo lo que tiene que ver con este caso y al mismo tiempo pues el llamado que ha estado haciendo el presidente a que se transparente absolutamente todo de cómo fue que se hizo la detención de pues estas dos personas vinculadas con la delincuencia organizada siempre en todos los casos hay que ir al fondo de la investigación pero también que que se sepa que nuestro movimiento no hay relaciones de complicidad con nadie ni con delincuentes de cuello blanco ni con delincuentes de la delincuencia organizada buenos días doctora Sandra Aguilera de Grupo Nesa Comunicaciones doctor muchas felicidades y aprovechando que está usted aquí perdón doctora pero pues está Cofepris aquí y tengo una denuncia acerca de los médicos esteticistas que he estado yo denunciando constantemente sí de Veracruz que justamente me lo mandaron hace un ratito que están haciendo un congreso en Monterrey burlándose de Cofepris o sea diciendo que Cofepris no les puede hacer nada le voy a mandar las ligas este doctor para que usted pues tome cartas en el asunto porque estamos hablando de las vidas de las personas muchas gracias doctora las elecciones de Jalisco se han evidenciado muchas anualías como usted ya lo sabe donde han estado las boletas a favor de Morena y de Claudia Delgadillo en bolsas de basura negra la pérdida de la cadena de custodia de los paquetes electorales la participación del instituto electoral estatal para apoyar a los candidatos de MC y por otro lado el candidato de MC tiene varias carpetas de investigación ante la FGR no sé si usted ya lo sabía doctora que son por operaciones con recursos de procedencia ilícita de fraudación fiscal asociación delictuosa lavado de dinero fraude electoral yo tengo yo tengo los números de carpeta y se las puedo hacer llegar los jaliscienses que respaldan a la candidata Claudia Delgadillo solicitan que se repita la elección ya que se ha evidenciado que el instituto electoral de Jalisco estuvo coludida con el gobierno del estado para orquestar las irregularidades y darle el triunfo a Pablo Lemus la presidenta del instituto electoral también Paulina Ramírez se le ha acusado en repetidas ocasiones de corrupción y ella lo único que hace es reír usted que opina de que se repitiera la elección y que se debe de hacer con ese instituto electoral que ha sido corrupto e incompetente no se puede confiar en que organice nuevamente una elección y si es correcto que una persona como Pablo Lemus pueda volver a ser candidato aún teniendo estas carpetas de investigación abiertas a pesar de lo que se ha denunciado varios fraudes electorales como los delitos graves como usted siempre ha visto no hay nadie en la cárcel doctora ha habido muchas personas acusadas de esto y el presidente lo hizo un delito grave y no se ha tomado en cuenta para meterlos a la cárcel y bueno esto es también algo que fortalece la necesidad para renovar el poder judicial gracias doctora pienso que le corresponde al tribunal federal electoral decidió no sé si ayer o hace unos días el tribunal electoral de Jalisco la validez de la elección y el resultado lo que sé es que van a impugnar en los otros en el federal no sé si sala regional y después sala federal tiene que estar decidido antes de la toma de posesión no sé qué fecha es la toma de posesión del gobernador de Jalisco a ver si porque por ejemplo la ciudad es el 5 de octubre el Tabasco es el 1 de octubre eh Yucatán también entiendo que es en octubre pero por ejemplo Veracruz es hasta diciembre ¿qué otro es hasta diciembre? a ver si me tienen por ahí las son no se ajustaron las fechas en algunas entidades de la república para la toma de protesta de los nuevos gobernadores entonces en el caso de Jalisco el tribunal la sala regional y después dependiendo de lo que decida quien fue candidata de Morena o del propio partido eh sus impugnaciones entonces hay que esperar hasta la última instancia eh para saber pues cuál es el resultado y ya una vez que determine el resultado del tribunal pues me va a tocar como presidenta constitucional pues tener la relación con todos los gobernadores y gobernadoras independientemente de qué partido son o si decide el tribunal repetir la elección pues que eh venga la repetición de la elección lo que vayan a decidir las autoridades electorales y es el caso igual de las fiscalías no me corresponde a mí determinar la culpabilidad o no de una persona menos que hubiera yo presentado personalmente la denuncia por algo que me constara pero tiene que decidir sea la fiscalía de Jalisco o la fiscalía general de la república y la fiscalía o quién es la persona o el propio partido el que decide si una persona con carpetas de investigación abiertas puede volver a ser el mismo candidato pues tiene que resolver tiene que resolver primero la fiscalía ok o sea hay una norma electoral en donde hay quien puede participar o no dependiendo de las investigaciones que tengan una fiscalía pero normalmente es a partir de la declaración de si tiene culpabilidad o no porque si no imagínense pues cualquiera presenta una carpeta y entonces no habría candidatos no habría candidatos si alguien quisiera menospreciar o presentar una denuncia para que alguien no participara entonces hay que esperar finalmente tenemos hoy una regla y hay que esperar a ver lo que dice tanto la fiscalía como el propio tribunal para poder tomar una posición respecto a Jalisco en mi caso lo que planteé es que precisamente porque está impugnada la elección por eso no los invitaba no lo invitaba hasta que pero bueno si el tribunal decide que él es el gobernador electo pues tendremos que coordinar gracias doctora doctora muy buenos días ángel molina de capital 21 primero preguntarle pues cuál es su posicionamiento respecto a la próxima visita que tendrá el presidente de argentina javier miley a la ciudad de méxico saber si bueno ya hubo alguna especie de acercamiento o se tiene programado pues que tengan un encuentro aprovechando esta visita él viene a una por lo que sé por los medios porque no no tengo otra información él viene a un evento de un una organización internacional de personas que pertenecen a los bloques conservadores en sus países él viene a esa reunión no viene a una visita oficial con el presidente de la república o con la presidenta electa viene a esa reunión y tiene todo el derecho de hacerlo absolutamente todo méxico es un país libre y acepta perfectamente que quien quiera venir a un evento de este tipo lo pueda hacer pero por lo que sé no hemos tenido conocimiento no no viene a una visita oficial ¿habría alguna intención por parte de su equipo de acercarse con...? bueno él no ha él viene a un evento es libre de venir al evento y se le recibe todavía no han contestado quien viene a la toma de protesta y quien no están invitados como hemos dicho todos los presidentes primeros ministros de todos los países del mundo donde tenemos relaciones gracias y respecto pues bueno a este anuncio que se acaba de hacer preguntarle pues bueno cuáles son las metas que se pretenden alcanzar respecto a la incorporación de otras entidades que aún no están incluidas en el IMSS bienestar ¿qué estados faltan y a cuántas personas se pretende llegar a alcanzar beneficiar con esto al menos digámoslo así durante el próximo primer año de gobierno y tal vez en el sexenio son 23 estados por lo menos Joaquín Díaz Mena gobernador electo de Yucatán ha manifestado su interés en firmar el convenio del IMSS bienestar y los demás gobernadores que pertenecen a otros partidos políticos no han manifestado su interés hemos hablado porque estuvimos ahí en Coahuila y en Durango tienen interés de platicarlo de hecho creo que lo están platicando ya con el con Zoe Robledo entonces vamos a esperar nuestro objetivo último es que haya un solo sistema de salud en el país la idea es que independientemente de si eres derechohabiente del Issste o del IMSS o del IMSS bienestar no importa de dónde eres derechohabiente puedas atenderte en cualquiera de los sistemas de salud pública ese es el objetivo y eso va a permitir hacer más eficientes los recursos y que ahí donde hay un Issste pero no hay un IMSS cercano pues se puedan atender en un hospital del Issste o en un centro de salud del Issste o del IMSS bienestar lo puedan hacer si aún cuando son beneficiarios del Issste o del IMSS ese es el objetivo ahora se firmó un convenio para cinco padecimientos es así en donde se va a poder uno tratar independientemente de a quién estás afiliado y nuestro objetivo es que en los próximos seis años podamos alcanzar toda la atención evidentemente particularmente en el IMSS los recursos del IMSS no solamente son recursos públicos también hay recursos del trabajador y recursos de la patronal de los empresarios de los empleadores en el caso del Issste también hay recursos del trabajador o trabajadora del Issste entonces tiene que encontrarse un mecanismo que ya lo encontraron para estos cinco padecimientos que permita esta atención eso nos va a permitir pues un solo sistema de salud y mejorar pues la atención no sé si quieres comentar algo sobre los cinco padecimientos te los hago adelante si como señala la presidenta electa la idea es poder avanzar hacia una cobertura universal en salud en nuestro país que indistintamente de nuestra suerte laboral de nuestra condición de seguridad social podamos tener la garantía de atención médica y que esa atención médica sea de excelencia y que sea con calidez humana hemos estado trabajando y hemos constituido ya un grupo de cinco padecimientos que podrán tener trazabilidad universal en todas en todo el sistema nacional público de salud incluyen padecimientos del cáncer tratamientos para VIH vacunación infarto accidente vascular cerebral son un conjunto amplio de las enfermedades más más prevalentes gracias doctora buenas tardes nada más para profundizar en este tema sobre esta integración entonces se está buscando que el fondo de cada uno de los derechohabientes que es distinto porque en el IMSS por ejemplo pues viene una mitad del trabajador pero también una mitad de la parte patronal se mantengan los fondos pero que se unifiquen todos tendrían el mismo nombre podría uno acudir a la clínica más cercana indistintamente de quien está fundeando si es el IMSS el Issste o si es a través del IMSS y en estar o cómo se está perfilando este sistema y si este sistema lo está visualizando para concretarse en su sexenio a la fecha lo que hay es como una cámara compensatoria vamos a llamarle así un fondo compensatorio entonces si te atendiste en el IMSS pero eres derechohabiente del Issste el Issste tiene que complementar los recursos al IMSS o viceversa y vamos a trabajar para ver cómo podemos seguir avanzando en ello repito porque precisamente pues hay fondos diversos pero lo importante es la atención a la salud que es un derecho entonces si te queda más cerca una unidad ahora con este convenio en urgencias ya te van a poder atender en cualquier lugar eso pues es un enorme beneficio como era en pandemia si se acuerdan aquí en la zona metropolitana y se logró también en muchos lugares que aunque fueras no tuvieras derecho a evidencia del IMSS el IMSS te recibía y en todo caso pues ya se veía después lo que significó en términos de la erogación del IMSS entonces esa es la idea si después se llama de un solo nombre ya sería cuestión de visualizarlo hacia adelante pero es un solo sistema universal de salud que permita a los mexicanos y mexicanas pues tener acceso gratuito eficiente desde la prevención hasta la atención más compleja de la salud junto con los medicamentos gratuitos que se ha avanzado mucho pero nos va a tocar avanzar todavía más ¿Cuándo se podría estar concretando esto? Pues vamos a tomar posesión vamos a seguir trabajando y lo iremos informando lo importante es que se va a fortalecer el sistema de salud durante todo el periodo previo al presidente López Obrador el periodo neoliberal parte del problema es que con esta idea que en parte era ideología y en parte negocio de que era mejor siempre lo privado frente a lo público entonces privatizaron dentro dentro de los sistemas de salud prácticamente todos los servicios y entonces el Issste se convirtió en un contratista más que en un proveedor de la de la atención a la salud entonces contratan o contrataban porque ya se está eliminando todo hasta los quirófanos a un tercero es un absurdo yo tuve lo dije en un mitin mi hija nació en el Issste en el Darío Fernández y era una muy buena atención y después se fue deteriorando porque pues prácticamente privatizaron todo y una enorme corrupción en cada contrato en el IMSS igual cuando yo llegué al gobierno de la ciudad igual en la Secretaría de Salud muchísimos servicios subrogados hasta las farmacias eran privadas entonces llegamos cerramos las farmacias privadas y abrimos un sistema público de compra de medicamentos hasta que entramos a la compra consolidada del gobierno federal entonces nosotros ¿cuál es la gran diferencia? que nosotros creemos que las instituciones públicas son o sea creemos en las instituciones públicas está bien que haya salud o acceso o salud privada particular pero eso es para quien tiene recursos económicos para poder contratarla o un seguro médico nosotros creemos que las instituciones públicas deben ser las mejores de todas las instituciones y en eso se está trabajando doctora en otro tema la semana pasada se dio un revés ante esta demanda que presentó México en Estados Unidos contra distintas armerías 8 al menos a 6 de estas armerías pues les dieron la razón de acuerdo a este juez y desestimaron la petición de México de un pago de 10 mil millones de dólares que se estaba pidiendo para compensación de los daños que ha causado el tráfico de armas que ha habido hacia nuestro país ante esto cuál será la estrategia por una parte legal que va a aplicar su gobierno van a continuar este tipo de demandas y también a la par cómo se podrá solucionar el tráfico de armas porque pareciera que en las instancias judiciales en Estados Unidos no se ve que estén dispuestos a darle la razón a México esta es una posibilidad de que no le den la razón y que por tanto pues siga permitiéndose esta venta de este tipo de armas cómo detener el tráfico hacia México entiendo que no es la única demanda que todavía hay otras demandas en curso y vamos a esperar estas otras demandas para para ver cómo actúan los jueces en este caso a esta demanda que ha interpuesto México normalmente desde Estados Unidos el tema principal es el tráfico de diferentes estupefacientes drogas de México hacia Estados Unidos y México antes tomaba esto como el único tema por supuesto que se colabora para evitar este esta entrada de drogas sobre todo el tema del fentaní lo que ha causado tantos problemas de salud pública en Estados Unidos pero por primera vez se planteó bueno y qué pasa con el tráfico de armas de Estados Unidos a México y qué pasa lo dice la secretaria Rosicela lo he dicho a nivel internacional con la violencia que se genera en México que está vinculada también con las armas que vienen de Estados Unidos para acá el caso más terrible fue el rápido y furioso además ahí con la anuencia del gobierno mexicano terrible de que supuestamente se permitió que entraran armas a México con un seguidor para ver dónde lo que se hizo es que se repartieron armas y al final no siguieron a nadie entonces es muy importante que continúen estas demandas y nosotros vamos a seguir hablando en estos términos y colaborando coordinándonos con Estados Unidos desde una posición de soberanía de independencia de México sobre todo frente a la participación de las diferentes agencias en nuestro país de coordinación de colaboración pero no de intervencionismo que es distinto pero además pues a nosotros nos interesa reducir la violencia los índices de alto impacto los homicidios si por supuesto vamos a colaborar pero nosotros nos interesa mucho pues seguir disminuyendo los homicidios en nuestro país entonces en eso pues tiene que ser por eso decimos que es una relación entre iguales antes era el plan Mérida que era las definiciones de los de lo que definía Estados Unidos como prioridad hacia México y México lo aceptaba y ahora hay un acuerdo bicentenario y el acuerdo bicentenario pues tiene que ver con diversos temas no solo el tema de los homicidios o del tráfico de drogas o la delincuencia organizada sino con muchos otros temas que nos interesan a ambos en una relación de iguales entonces este tema de las armas pues vamos a esperar qué es lo que se sigue resolviendo en los otros casos pendientes ¿será entonces una condicionante o por lo menos un punto que no se puede quitar de la mesa en las negociaciones que haya con Estados Unidos se habla de que hay coordinación permanente pero se va a poner ese tema como condicionante para el diálogo es decir no es condicionante es un diálogo el diálogo pues no es condicionante son posiciones que se reflejan en la mesa pero a nosotros evidentemente que nos importa que no sigan pasando armas a México y por eso la denuncia que en su momento promovió el canciller Marcelo Ebrard es muy importante por último de mi parte el día de ayer limoneros productores limoneros y empacadores en Michoacán pues anunciaron nuevamente un paro en sus actividades debido están denunciando un incremento en las extorsiones los cobros que les está pidiendo distintos grupos de la delincuencia organizada este episodio no es nuevo ya se ha repetido en otras ocasiones y también los aguacateros y otros tipos de productores han denunciado esta misma situación pareciera que este tipo de casos que no iniciaron en este sexenio pero que no han concluido y que seguramente le tocará a su gobierno afrontar no han sido no se ha podido solucionar con la presencia disuasiva de elementos de la Guardia Nacional pareciera ellos están pidiendo otro tipo de intervenciones por lo menos que haya mayor acompañamiento desde el punto donde están haciendo la producción donde se está empacando se está señalando que a veces la presencia de la policía ya a niveles carreteros ya es insuficiente porque ya pasaron por la extorsión previamente ¿cómo afrontará su gobierno este tipo de situaciones que seguramente no van a concluir pronto? está una iniciativa en la cámara para que en el artículo 19 de la constitución se considere la extorsión como delito grave con prisión preventiva oficiosa tendría que acompañarse en el código penal o los códigos penales yo pienso que además de eso la extorsión tiene que tener una característica que lo hizo ya el gobernador de Michoacán que es que se persiga de oficio que es importante porque a veces quien es víctima de una extorsión no quiere denunciar por temor y entonces hay que romper ese círculo en donde no quieres denunciar entonces no hay una carpeta de investigación contra quien extorsiona y ahora pues además no es delito grave vamos a llamarle así grave entonces tiene que haber una estrategia en particular para la extorsión y tiene que ver con esto con delito grave que ya lo presentó el presidente con que se siga de oficio y también con el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación recuerden que nuestra estrategia de seguridad tiene cuatro elementos atención a las causas fortalecimiento de la guardia nacional inteligencia e investigación vamos a ser un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública que va a venir una iniciativa porque lo que queremos es que más allá de lo que es considerado seguridad nacional las inteligencias de las fuerzas armadas de la secretaría de seguridad ciudadana de la propia fiscalía permitan poder detener quien hace una extorsión por ejemplo o comete un homicidio porque finalmente como decimos pues es tenemos que seguir avanzando para seguir disminuyendo la impunidad entonces es inteligencia e investigación y coordinación de las distintas instituciones entonces vamos a avanzar en ese sentido y habría mayor presencia policíaca en los puntos de producción es presencia pero también es inteligencia y investigación porque es presencia pero también detención de quien hace la extorsión de las bandas dedicadas a la extorsión para detener a una banda que se dedica a la extorsión pues tiene que haber una denuncia quien hace la denuncia a veces no quiere denunciar por temor y si denuncia a veces no es catalogado como delito grave y la persona queda libre siguiendo su proceso en libertad entonces eso genera todavía menos confianza a quien recibe la extorsión para denunciar entonces por eso hay que cambiar la dinámica de la denuncia de la extorsión y son las dos presencia e inteligencia ya ¿acabamos? a ver dos más acá gracias gracias sobre el tema de salud en el ámbito de la burocracia que existe también dentro de la atención ¿qué va a pasar en ese ámbito? le platico rápidamente ¿qué es el padecimiento? todavía gracias que todavía no le terminan de dar qué es lo que tiene desde hace 15 años tratándose en el liste incluso los mismos médicos le mencionan que requieren ciertos estudios ya se trata en el primero de octubre y le dicen ese estudio está nada más en el 20 de noviembre pero no puede ir al 20 de noviembre porque ese estudio no se lo pueden realizar con la enfermedad que asumen que tiene imagínense a alguien que tiene atención médica no se le puede hacer ¿qué va a ocurrir con quienes no tienen el servicio de salud? esa burocracia ¿qué va a pasar por ese lado? pues la idea es seguir erradicando esa burocracia el IMSS ha avanzado mucho en lo que se llama el expediente electrónico muchas veces uno va a un centro de salud y te dicen a ver llena este papelito nombre dirección RFC o bueno ya CURP este ¿qué tuvo tu mamá? ¿qué tuvo tu papá? ¿cuántos hijos has tenido en el caso de las mujeres? te mandan a otro lugar y te dicen a ver llena este papelito cuando en realidad pues debería estar en la computadora no importa si te enfermaste en Chiapas o te enfermaste en Chihuahua si es la misma institución o colaboración entre instituciones a ver ¿eres Claudia de Chihuahua? mi mamá sí tiene 62 años eres alérgica a la penicilina etcétera etcétera sí soy alérgica a la penicilina entonces tenemos que seguir avanzando en el expediente electrónico eso va a facilitar mucho la atención de tal manera que si por el pase por ejemplo si es electrónico entonces ya desde el 20 de noviembre le dicen o el 1 de octubre al 20 de noviembre tienes que recibir a tu mamá no sé cómo se llama porque tiene este padecimiento y hay que hacerle este estudio para evitar pues estas cosas de que el pase de este tipo el pase de este otro tipo entonces el chiste es ir avanzando en esto independientemente del lugar y donde estés tiene que ver con este mecanismo pero además pues con la capacitación formación de los médicos enfermeras que permitan que se dé esta condición entonces si la idea es que no nos enfrentemos a esto a decir regresa en tres meses porque no hay cita o lo que sabemos que a veces ocurre en los sistemas más de salud doctora buenas tardes preguntarle si lo dijo muy bien la presidenta se tratan de dos distinciones a lo que usted se refiere es lo que estamos trabajando en el equipo con el doctor Kersenovich y con y con el maestro en continuidad de los cuidados es el concepto que queremos implementar en el cual para estos cinco padecimientos pero que esto pueda ir expandiéndose hubiera continuidad en los cuidados incluyendo si la persona pierde la seguridad social y tiene que entrar al IMSS bienestar o recupera su condición laboral y pasa al IMSS porque el expediente clínico nos permite la portabilidad entre instituciones me quedé con ganas de pensar otra cosa la mitad de la población del país es hipertensa y la mitad de esa población que es hipertensa sabe que es hipertensa y la mitad de esa población que sabe que es hipertensa se trata como hipertensión entonces no hay forma de poder avanzar para obtener resultados en salud que ha sido el mandato que nos ha dado la presidenta hay que avanzar bajo una gestión que dé resultados a la población en salud si no es en la integración y lo que ha dicho ella es esencialmente lo que queremos hacer el fortalecimiento de las instituciones públicas que por el simple hecho de vivir en México el Estado se hace garante de la salud de la población y eso involucra un cambio del modelo y hoy hemos avanzado en algo que todas las instituciones utilizan el mismo modelo que es el modelo del IMSS bienestar que es el modelo más bienestar y para eso hay un montón de acciones que estamos ya trabajando que vamos a hacer desde reactivar el primer nivel de atención efectivamente que tú puedas saber quién es el médico de tu barrio que el médico de tu barrio tenga una responsabilidad con el territorio más allá de si estás enfermo o no un montón de acciones extramuro que la doctora está coordinando que hagamos incluso con Secretaría del Bienestar y luego fortalecimiento del segundo nivel acabar con el rezago de ciertos padecimientos de forma rápida estamos trabajando en un plan coordinado por la doctora porque aparte la doctora se mete con nosotros en cada uno de los temas y vamos a ver resultados gracias doctora preguntarle sobre este tema de salud quién se hará cargo de la compra de medicamentos IMSS bienestar el IMSS Virmex vamos a seguir trabajando con Virmex es algo que se estuvo desarrollando durante este gobierno todos los que fuimos gobernantes en este periodo pues nos tocó un periodo difícil con la pandemia después de dos años de atención a la pandemia pues el sistema de salud si ya venía mal pues con un rezago todavía mayor porque durante dos años pues se dedicó el sistema de salud prácticamente a atender una sola enfermedad entonces eso ha hecho que pues haya rezagos en ciertos temas pero el modelo se está consolidando que eso es algo muy importante entonces vamos a seguir trabajando para que Virmex adquiera los medicamentos y haya un modelo de distribución de los medicamentos ¿qué va a pasar con los otros subsistemas de salud Pemex este la idea es que también se integren por supuesto CEMAR y CEDENA pues tienen sus características pero ya por ejemplo CEMAR está construyendo un hospital no recuerdo a dónde es ahora no sé si es en Baja California Sur o en Nayarit que lo abre también para atención a toda la población entonces se va a seguir avanzando en integración de todos los sistemas de salud gracias y un tema político ayer el PRI los senadores del PRI pues sacaron a Mario Fabio Beltrones de su bancada prácticamente usted estaría invitando a este personaje a Mario Fabio Beltrones a pertenecer en algún momento a la cuarta transformación a ver yo creo que cada quien tiene su historia ¿verdad? y ellos tienen que definir pues el caso del PRI ¿no? y cada quien pues tiene que definir su su hacia dónde van ¿pero usted no le interesaría que se formen? pues es particular este ese caso ¿verdad? no creo tiene su historia y no creo ni siquiera que él quisiera acercarse ¿no? la cuarta transformación más allá es importante el esfuerzo que se ha hecho para integrar a mucha gente pero también hay casos en donde pues tiene su propia historia y no necesariamente son parte de la cuarta transformación vean ustedes la campaña de de Beltrones en Sonora su campaña fue dedicada pues a la crítica al presidente de la república al modelo de la 4T al propio gobernador Durazo entonces pues no hay muchas cosas en común ahí eso no quiere decir que es importante que frente a reformas que se propongan no vayan a votar a favor porque a lo mejor están a favor de que en el artículo cuarto constitucional el derecho a la salud tenga esta característica que es lo que estamos planteando o que la pensión adultos mayores empiece desde los 65 años o a lo mejor que la guardia nacional pertenezca a la sedena que es la propuesta que está ahí o sea cada diputado o diputada senador senadora pues puede tomar su propia decisión frente a una propuesta que se está haciendo más allá de si son parte o no de la cuarta transformación gracias gracias a todos a ver la última aquí que el presupuesto gracias que el presupuesto de egresos de la federación está próximo a publicarse ya está listo el plan de desarrollo 2024 2030 y si es así donde y cuando se podrá consultar es hasta marzo o abril del próximo año que tiene que ser presentado el plan nacional de desarrollo estamos trabajando en él hay muchísimos avances y en el caso de los polos de bienestar se sigue trabajando es un trabajo ahí colectivo no solamente desde el propio gobierno sino se sigue trabajando también con distintas cámaras empresariales y por último como está presentando parte de su equipo del gabinete ya tendrá en mente o más bien ya definió quién será su vocero oficial ya estamos en eso va a cambiar un poco la 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 función del coordinador de comunicación social las tareas se van a como estamos innovando en todo también ahí vamos a innovar entonces tenemos un equipo muy completo y van a haber diferentes tareas en cada uno entonces lo estamos definiendo y bueno van a estar en el equipo a quienes ustedes conocen gracias 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 a todos y a todas solicitamos permanezcan en sus lugares para tomar una fotografía oficial por favor doctora mañana presenta alguien más y al fin de semana dónde va con el izquierda por favor a ver ciudad de méxico 5 de octubre veracruz 1 de diciembre yucatán 30 de septiembre yucatán 30 de septiembre puebla 14 de diciembre guanajuato 26 de septiembre jalisco 6 de diciembre chiapas 8 de diciembre tabasco 30 de septiembre entonces es para quien pregunto de jalisco es el caso de jalisco es hasta 6 de diciembre todavía y luego manzanillo luego michoacán o sea colima michoacán vamos a ir a la presa del zapotillo en jalisco y luego evaluación del programa jóvenes construyendo el futuro en nuevo león son los cuatro estados que nos faltan ya para cerrar y vamos a seguir visitando los fines de semana distintos estados pero ya más bien para inaugurar obras que tienen ahí programadas el presidente los salarios del jueves 11 y media creo que es el tribunal y 1 y media sería en el metropolitano gracias gracias a todos